Esto es Mexicor Espacial y Defensa. El Black Hawk armado ofrece cierta capacidad de ataque al helicóptero UH-60 Black Hawk. Es básicamente un kit que se puede instalar en unidades operativas existentes o en nuevas de producción y es llamado como Advancing Weapon System for Attack Missions. Sikorsky ha publicado un video de UH-60 Army Black Hawk en el que se realizan ejercicios de validación y disparo de armas en Yuma, Arizona, en el que lo más destacado es que el helicóptero dispara un misil AGM-114 Hellfire. El helicóptero también lleva dos tipos de ametralladoras Gatling fijas orientadas hacia adelante y aparece en el video atacando una variedad de objetivos terrestres con las armas a bordo. Esta versión ha sido vista en pocas ocasiones desde que se presentó y el video ofrece una interesante visión de las capacidades de ataque pesado que puede llevar a cabo un Black Hawk mejorado. Presentado para brindar parte de la capacidad del helicóptero de ataque al helicóptero utilitario, el ARMED Black Hawk es básicamente un kit que se puede colocar en los helicópteros existentes o en unidades de producción nuevas. Fue desarrollado por AMROM, una empresa con sede en Abu Dhabi, Emiratos Árabes y presentado por primera vez en el 2019. Como se explicó, el UH-60M ARMED Black Hawk es esencialmente un kit que equipa al helicóptero con gran arsenal. En las alas exteriores de gran tamaño lleva cohetes, misiles, aire tierragueados y dos tipos de ametralladoras glatinos rotativas, todas ellas integradas con un sistema de control de vuelo y aviónica. El punto de aclaje más externo de la derecha tiene un bastidor cuádruple que lleva cuatro misiles guiados por láser Hellfire, mientras que la estación correspondiente en el extremo izquierdo tiene una cápsula de cohetes que lleva lanzacohetes HIDRA de 70 milímetros no guiados. La estación central en ambos extremos tiene ametralladoras Gatling Gau 19 de triple cañón calibre .50 fijas y orientadas hacia adelante. Por último, también hay dos minigum M134 fijadas en los brazos dentro de la cabina. En un video publicado por Sikorsky también se vio al UH-10 Black Hawk disparando el Hellfire, lo que fue una prueba de fuego real. También se demostró disparando uno de sus cañones Gau 19 y los cohetes HIDRA contra objetivos terrestres. Como lo muestra el video, los alimentadores de cinta de munición para ambos tipos de cañones rotatorios están conectados a cargadores rectangulares apilados uno encima del otro en dos filas dentro de la cabina, justo detrás de los asientos del piloto. Para el avistamiento, el helicóptero tiene una torreta electro-óptica infrarroja montada en el frente, posiblemente relacionada con un sistema de mira y puntería montado en el casco que lleva el piloto. El sistema también tiene un designador enlace para los Hellfire. Puede utilizarse en funciones en fuego de supresión, misiones anti-blindaje, vigilancia, reconocimiento armado, escolta armada y asaltorio. En general, las misiones están más orientadas a funciones de operaciones especiales para insertar y extraer operadores que pueden volar en otras plataformas de ala giratoria como un Chinook o un B-22 Osprey, o simplemente puede transportar 11 tropas para ese propósito. Sikorsky afirma que la versión se puede comprar directamente como un nuevo helicóptero de producción o se puede comprar el kit para instalarlo en unidades de postproducción que ya están operativas. El sistema de armas aporta una capacidad de ataque rentable a los helicópteros Black Hawk al tiempo que conserva por completo la utilidad multifunción de la plataforma. Las tripulaciones de tierra pueden añadir o quitar el armamento externo y armas en unas tres horas según la compañía. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página www.mexicoaeroespacial.mx 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 Gracias.